Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué tengo esto acá atrás? ¿Qué es Star Trek y todo esto? Estoy aprovechando, digamos, las luces que... la batería de las luces y la batería de la cámara que estaba grabando videos de Star Trek para comentarles algo acerca del canal de EFUG Desclasificado. Ustedes han visto que yo he estado ausente más o menos hace 7 meses o más de 7 meses, 8 meses, que no subo un video. De pronto que me he demorado en contestar los comentarios y este tipo de cosas. No crean que yo los he abandonado. O sea, es algo un poco de motivación. Bueno, digamos, YouTube no está tratando muy bien la generación de contenido, sobre todo de contenido educativo y de contenido de tutoriales y de cosas para que las personas aprendan. Realmente la inteligencia artificial de YouTube lo que hace es darle a las personas lo que las personas buscan y solo posiciona las cosas que la gente busca. Y créanme que no es aprender. Es perder el tiempo la mayoría de veces con gente haciendo el ridículo que a mí, para mí no está mal. A mí me gusta el tema del entretenimiento y el entretenimiento no está mal. Pero, pues, nos perjudica a los generadores de contenido que hacemos cosas para los demás y para ayudar a los demás. En este orden de ideas, yo les quería proponer algo para que... Porque yo les digo una cosa. Los videos, digamos, que son de entretenimiento, que es lo que estoy haciendo con lo de Fox, el gordo friki, hablando de Star Trek, sobre todo de Discovery, son videos que yo puedo hacer, digamos, en 4 o 5 horas desde que genero el guión, hago la grabación y luego edito. Son más o menos videos que yo me demoro haciéndolos unas 4 o 5, máximo 6 horas. Para mí, hacer un video de EFOX desclasificado me toma, por lo menos, digamos, del curso, me toma básicamente unas de 24 a 36 horas, póngale, como poquito, hacer un video para el tutorial. ¿Por qué? Porque para el tutorial yo tengo que estar totalmente seguro que lo que yo estoy diciendo es verídico, ¿ya? Revisar una y otra vez la información, actualizarme, porque hay veces que, aunque sé mucho del tema, lo más actual tiene que aplicarse para que el video pueda durar y pueda perdurar en el tiempo y tener más vigencia. Entonces, eso hace que sea más difícil y tome más tiempo hacer un video del curso o un video de un tutorial, o etcétera, 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 que hacer uno que se trata de entretenimiento y de opinión. Lo que yo les quería proponer, para no alargar más esto y no aburrirlos, es hacer lo siguiente, yo me comprometo a seguir con el curso, ¿ya? Y si quieren, me pueden matar a dislike o desuscribirse al canal si no cumplo, porque yo sé que muchas veces he hecho el, digamos, como el impulso de volver, subo uno o dos videos y luego otra vez una inactividad de seis meses. Pero lo que les quería proponer es lo siguiente, yo publico, me comprometo a seguir con el curso, pero, ¿qué voy a hacer? Voy a publicar un video cada que el video anterior tenga mil visitas. Sí, y ustedes me van a ayudar con eso. En este momento tenemos una base de casi 13 mil suscriptores, pero, digamos, este video lo van a ver aproximadamente unas 200 o 300 personas. Si cada tres, si cada persona que vea este video, me ayuda trayendo tres vistas a un video del curso, obviamente, vistas orgánicas, no quiero bots, no quiero absolutamente ese tipo de cosas, porque lo que hacen es perjudicar el canal, ¿ya? Logramos mil reproducciones orgánicas, completas, de principio a fin del video, de tutorial o del curso, que es lo más importante. En este momento lo más importante es terminar el curso de Linux. Yo, cuando esté próximo, digamos, 900, 950, comienzo a grabar el siguiente y apenas llegue a mil, publico el siguiente y así lo vamos publicando cada que un video llegue a mil reproducciones, no bots, reproducciones orgánicas de gente diferente, que ustedes me ayuden a difundir el video, porque, díganme conscientemente, con la mano en el corazón, ¿cuántos de ustedes hacen like? ¿Cuántos de ustedes comparten el video con gente que sepa? ¿Quiénes de ustedes comparten el video en sus redes sociales, o en su muro de las redes sociales? Entonces, ayúdenme con esto para que podamos hacer un, terminar el video del curso de Linux y poder, digamos, que este canal crezca más rápido y poder hacer más material y poder animarme a tener más material, porque, definitivamente, a este paso y de la forma en la que, digamos, YouTube premia al generador de contenidos es bastante escaso. Entonces, cuento con ustedes, por favor, déjenme sus comentarios aquí y voy a seguir, voy a terminar con lo del sistema de paquetes y ya de ahí en adelante, conforme a las visitas que vea, entonces, vamos haciendo los subsiguientes videos. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.